De puro gusto señores voy a cantarle a mi tierra Al trinar de los alados y al flamear de mi bandera Desde Arica a Magallanes, desde el mar a Cordillera Y vamos haciendo palmas pa' acompañar el cantar Y vamos haciendo palmas pa' acompañar el cantar Que la partida al escucharnos seguro se va a alegrar Querida Chile señores por toda la eternidad De puro gusto señores yo quiero seguir cantando A la trilla y las vendimias, al rodeo y al chamanto Y a los traspuestos sonidos que el canto van alegrando Y vamos haciendo palmas pa' acompañar el cantar Y vamos haciendo palmas pa' acompañar el cantar Que la partida al escucharnos seguro se va a alegrar Que viva Chile señores por toda la eternidad De puro gusto señores no dejaré de cantar A la grada y a la grada y a la grada y a la grada y a los lindes A mi lado y al telar Y a la cueca zapateada hay que el alma se vibrar Y vamos haciendo palmas pa' acompañar el cantar Y vamos haciendo palmas pa' acompañar el cantar Y la partida al escucharnos seguro se va a alegrar Que viva Chile señores por toda la eternidad 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 Y vamos haciendo palmas pa' acompañar el cantar Y vamos haciendo palmas pa' acompañar el cantar Y vamos haciendo palmas pa' acompañar el cantar Gracias.